Zapateo tiene un canto de amor que a ti envía a espinar En las velas de mayo sin ti, herencia de abuelos de mi raza ispeña Zapateo tiene un canto de amor que a ti envía a espinar En las velas de mayo sin ti, herencia de abuelos de mi raza ispeña Cierta bela es espinar Si la voz alta cruz de la hacienda se fundó en el calor Y en el canto de una mareña Parellita si tú me olvidaras de mí algún día Era seguro morir de tristeza y melancolía Parellita y yo Maldaremos el sol de mi tierra Bajo el bello temor Zapateo tiene un canto de amor Que viva la vela San Mateo Que viva la vela San Mateo A Chacoigado A Chacoigado Muchas gracias a la mesa directiva, a todos los socios y socias de esta grandiosa fiesta de Roteo, a los bajadores de la Mizar, que salen d'Ali, Puerto Angulo, Eduardo Ulloa. Gracias a la mesa, mil disculpas, buenos días. Gracias a la mesa, mil disculpas, buenos días. Gracias a la mesa, mil disculpas. Gracias, mil disculpas. Que vayan a la vela San Mateo. La vela San Mateo, por este 2015, gracias. Nos despedimos, de todos los cantabros de ustedes. Este año que vayan pasando súper, sensacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!